Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a PowerTips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre productividad con Microsoft Teams. En concreto lo que vamos a ver es cómo podemos generar una tarea de Planner de forma automática a partir de un mensaje generado en un canal de un equipo de Microsoft Teams conteniendo una palabra clave. En particular la palabra clave será To Do y vamos a apoyarnos en una plantilla que tenemos ya disponible dentro de Power Automate para Microsoft Teams. Como siempre quiero recordarte que por favor te suscribas a PowerTips para apoyar así esta iniciativa. Si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada. Si te gusta el vídeo por favor tu like por aquí y como siempre tus comentarios que son más que bienvenidos tanto aquí abajo en el vídeo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer para poder generar este automatismo es venir por supuesto al cliente de Microsoft Teams. Lo podemos hacer tanto en el cliente web con el cliente de escritorio. En este caso estoy haciendo uso del cliente de escritorio y podemos hacerlo desde diferentes sitios. Podemos ir al apartado de aplicaciones y dentro de aplicaciones vamos a encontrar una sección específica con flujos de trabajo que no es otra cosa que plantillas de Power Automate que tenemos ahí disponibles para poder hacer uso de ellas. Vamos a ver cómo en la selección de los editores mismos encontramos esta de aquí de crear una tarea de planner cuando una publicación de un canal empiece por To Do. ¿De acuerdo? Desde aquí podremos lanzar la creación de esa tarea de forma automática. También podemos ir pues lógicamente a buscar específicamente la plantilla si así lo deseamos. La otra forma que tenemos para poder generar este flujo pues sería navegar aquí a la aplicación de Power Automate que la tengo aquí en las recientes y desde aquí vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de crear un nuevo flujo desde aquí. Cuando vamos al apartado de crear nos va a proponer también hacer uso de algunas de las plantillas. Así que desde aquí podríamos pues realizar una búsqueda por alguna palabra clave y aquí vemos cómo tenemos la plantilla para crear una tarea de planner cuando una publicación de un canal empiece por To Do. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uso de esta plantilla que además funciona francamente bien. Bien, le podemos cambiar el nombre. Vamos a decirle por ejemplo este de aquí para identificarla. Nos va a iniciar sesión para las dos aplicaciones, tanto para Teams como para Planner. Le daremos a siguiente y aquí pues debemos seleccionar primero el equipo que el sistema va a supervisar, es decir, donde voy a escribir ese mensaje que comience por To Do. Por ejemplo, vamos a ponerle este de aquí de soporte. Podríamos hacerlo en cualquier otro. Vamos a ver cómo además tenemos la posibilidad de que voy a coger de hecho este de aquí de calidad, le voy a poner en el canal de general y al grupo donde lo voy a mandar que contiene el plan de planner, pues va a ser el de soporte y va a crearlo en el plan de soporte. ¿De acuerdo? Así que recordemos que tenemos que escribir en el canal general del equipo de calidad y esto nos generará, si contiene la palabra To Do al inicio, automáticamente la tarea en planner. Vamos a crear el flujo. Parece que es agregado de forma correcta y le vamos a dar a listo. Una vez aquí nos vendremos a los equipos. Vamos a seleccionar nuestro equipo de calidad. Lo tenemos justamente aquí. Vemos que tenemos distintos canales. En este caso hemos querido hacerlo en el canal general. Vamos a crear una nueva conversación desde aquí. Vamos a arrancar esa conversación con la palabra clave To Do. Vamos a llamarla, pues tarea generada automáticamente para realizar pruebas. Algo así súper original. Y con esto vamos a darle a enviar. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que debería ocurrir es que el sistema va a generar una respuesta avisándonos de que se ha generado la tarea. Desde aquí podríamos darle a visualizar tareas. Esto nos va a llevar automáticamente a planner. Podemos visualizar esa tarea desde la aplicación de tareas para planner y To Do. O también podemos venir aquí, que me voy a traer el navegador, a nuestro planner. Si me vengo al plan de soporte, pues podríamos ver que tenemos la tarea generada automáticamente para realizar pruebas, que es la que acabamos de crear ahora mismo. Como vemos, no tiene absolutamente más que la descripción del título. En el caso de que quisiera categorizarlas, llevarlas a un depósito en particular, etc., en función de la naturaleza de esa solicitud, de ese mensaje, pues no habría ningún tipo de problema. Realmente, lo más interesante de todo esto es que vamos a poder personalizar todo lo que queramos esa plantilla que hemos generado con el flujo. Así que si nosotros venimos a Power Automate nuevamente, desde aquí podremos administrar todos los flujos que tenemos dentro de nuestro entorno. Vemos aquí que tenemos el de Power Tips Guión To Do, que es el que hemos creado hace escasamente dos minutos. Y desde aquí vamos a poder editarlo. Vamos a visualizar todos los distintos pasos. Vemos aquí cómo tenemos el tipo de mensaje de canal, cuándo es la palabra clave, etc. Podríamos incluso hacer cambios aquí para cambiarlo de equipo o lo que sea. Vemos aquí cómo va a coger, va a capturar los detalles del mensaje. Vamos a omitir esa palabra to do. Y desde aquí vamos a crear la tarea. ¿De acuerdo? Vamos a crear la tarea y vemos cómo sencillamente vamos a poner aquí el título en las salidas. Pero como digo, tendríamos la posibilidad de incorporar alguna categoría, asignar un usuario en particular, etc. Ya podemos jugar con este flujo personalizándolo, lo que necesitemos. Y por último, nos crea ese mensaje dentro del equipo de Teams con la respuesta y el hipervínculo para que podamos visualizar sin ningún tipo de problema la tarea que se ha generado de forma automática. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que te haya resultado interesante y por supuesto que sea de aplicabilidad en tu entorno, en tu día a día. Y bueno, yo considero que la integración de la Power Platform en general dentro de Microsoft Teams, pues ella está más que consolidada. Como podemos ver, la interfaz incluso de Power Automate está francamente bien integrada dentro del propio cliente de Microsoft Teams. Y como podéis ver, pues nos permite hacer multitud de cosas sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento, salvo que queramos hacer algo muy personalizado, donde sí que requerirá de tener que darle alguna vuelta a esos flujos. Pero, insisto, hay multitud de plantillas que podemos usar para cometer tareas súper interesantes. Por último, puedes recordarte, antes de irme, que por favor te suscribas al canal Power Tips para apoyar así esta iniciativa. Recuerda que si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada. Por supuesto, si te gusta el vídeo, tu like por aquí, tus comentarios que son más que bienvenidos, siempre te lo digo. Y con esto hemos concluido, así que nos vemos en el próximo vídeo.